Corporativo SOMPROSA presenta En serio, información inteligente Buenas tardes a todos y feliz viernes Yo soy Adriana Rivera y esto es En serio Noticias Hoy 8 de abril tengo información para compartir con ustedes Queremos saber desde qué ciudad nos ven Platíquenos a través de nuestras redes sociales Nos encuentran en Twitter como arroba En serio Noticias En Facebook como En serio Noticias Y en nuestra página de internet www.enserio.com.mx Vamos con la información El coordinador del PAN, Carlos Salanís Romero Advirtió que el rescate y apoyos que el Ejecutivo Estatal Está haciendo a favor de los municipios No es moneda de cambio para desechar el juicio político O que los diputados estén obligados a proteger al titular del Poder Ejecutivo Porque ambos temas van sobre vías diferentes Esto derivado de que apresuradamente el Legislativo Aprobó a los 33 municipios que reciban la totalidad de los ingresos Que corresponden a los tres años de su gobierno Bajo el concepto de fondo de aportaciones para la infraestructura social y municipal Y de esta manera tengan la posibilidad de solicitar diferentes montos Destinados exclusivamente a financiar inversiones Que beneficien directamente a la población en pobreza extrema Vamos a escuchar las palabras del diputado Carlos Salanís Sí, eso es una solicitud que hace del Ejecutivo Es un tema que viene trabajando, lo entiende el gobernador Con los presidentes municipales Nosotros como legislatoria hemos manifestado que tenemos la intención De apoyar y ayudar a los presidentes municipales Con la finalidad de sacar adelante todos sus problemas Lo que aprobamos el día de ayer les va a oxigenar Sobre todo para que puedan realizar obra pública Obra de gran impacto Porque son adelantos de sus participaciones En donde queda enganchado parte de lo que son las aportaciones del país Y se va a destinar de sus tres años El 75% de esto es lo que se les va a adelantar Los montos no son muy grandes Si no mal recuerdo el más grande es de 35 millones aproximadamente Y de ahí para abajo El mismo Cuernavaca que oscila entre los 25 Lo que se le va a adelantar Y eso con la finalidad de que el alcalde tenga la oportunidad De ejecutar alguna obra importante este año Por otro lado el presidente de la Comisión de Hacienda Alberto Mojica Explicó que fue una petición del Ejecutivo Y que además es algo similar a lo que se hizo hace tres años Con este recurso Para que se haga obra pública en beneficio de la gente Y no para que los alcaldes lo gasten como quieran El recurso será otorgado por Banobras En una sola exhibición Y recibirán primero el 75% Para que el 25% restante quede como garantía Por otro lado mi compañera Dulce Maya Tiene la opinión de la dirigencia del partido Movimiento Ciudadano Acerca de la creación de este fondo de rescate para municipios Vamos con la información La dirigencia del partido Movimiento Ciudadano Moreno se sumó a las voces Que urgen a la conformación de un fondo de rescate En los 33 municipios que enfrentan severos problemas financieros Gracias a los laudos laborales vencidos La presidenta de este instituto político Jessica Ortega de la Cruz Resaltó la urgencia de sanear las finanzas de las comunas morelenses Dijo que la crisis económica es un tema generalizado Entre las administraciones municipales Que ponen el riesgo incluso El funcionamiento de los gobiernos locales Y la prestación de los servicios Mira yo he platicado en ese sentido con todos nuestros alcaldes Tenemos tres alcaldes Y los tres tienen condiciones pues similares En temas de laudos En temas de reestructuración de sus financiamientos De los financiamientos que han pedido Los que han tenido la oportunidad de dirigir los municipios Pero yo creo que pues es un tema Que ya está dentro de la agenda de los propios Presentó que el tema ya se ha colocado en agenda pública Gracias a su legislador Jaime Álvarez Cisneros Lo que permitirá generar condiciones de apoyo A favor de los alcaldes Detalló que no se puede dejar solo a los municipios De la entidad Sean o no militantes de este partido político Para En serio noticias Dulce Maya Continuando con temas del poder legislativo Con la finalidad de evitar que amigos o parientes O gente sin preparación Tenga cargos en áreas importantes Como el juzgado cívico en los municipios Fue modificada la ley para que sea un requisito mínimo Que el responsable de esta área Cuente al menos con una constancia De que tiene los conocimientos mínimos en derecho O áreas jurídicas o pasantes En este caso ocurre mucho en los municipios Específicamente en aquellos que tienen usos y costumbres Y por eso es necesario especificarlo en la ley Así lo dio a conocer el diputado José Manuel Tablas Pimentel Vamos a escuchar lo que nos dice al respecto En el tema también del juez de paz Lo que estamos proponiendo es de que sea ya un abogado titulado Porque conocen tanto de todas las materias de conciliación Civiles, muchas veces hasta penales Y quien no tenga los conocimientos en estas materias Pues simple y sencillamente estará tomando malas decisiones A la hora de estar ejerciendo el cargo Entonces hoy también se establece que los jueces de paz Todos en el estado tendrán que ser abogados titulados Hoy también se ha aprobado Ustedes saben que hoy las zonas metropolitanas Es una forma de organizar a las áreas con las más importantes de este estado Sin embargo dentro de las organizaciones municipales Que son los ayuntamientos No existe esta comisión de zona metropolitana También la comisión de fortalecimiento municipal Avaló a los municipios para que puedan crear Una comisión de zonas metropolitanas Porque aunque existe esto en el ámbito estatal No se reconocía en los cabildos Esto para que puedan tener acceso a recursos Que se destinan para estas áreas Todos estamos conscientes que el beber alcohol Y manejar no van de la mano Por este motivo les comento Que la comisión de puntos constitucionales del Congreso Avaló el dictamen que aumenta de 6 a 20 años La cárcel a quienes manejen en estado inconveniente Y den atropellamiento o muerte a alguna persona Esta iniciativa pretende modificar el Código Penal del Estado de Morelos Y reclasificar el homicidio doloso a culposo El objetivo es generar un nivel de responsabilidad Entre los ciudadanos Para que al ingerir bebidas alcohólicas Tengan el conocimiento de las sanciones y sentencias En caso de matar a algún individuo por manejar alcoholizados Esto lo explicó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales Enrique Lafid Breton E indicó que el Pleno deberá votar este dictamen Que asegura sanción a una acción Que cada vez es más recurrente en el Estado Y enluta a muchas familias cada año Vamos a escuchar las palabras del diputado Lafid Homicidios culposos Homicidios dolos Es decir, tenemos que crear una cultura de responsabilidad Y una cultura de respeto Es obvio que, desgraciadamente Hoy, los accidentes fatales Que enlutan a cientos de familias morbenes al año Bueno, son derivados del alcohol Entonces aquí lo que buscamos básicamente Es hacer algo como lo que pasó en la Ciudad de México En donde había frecuentemente accidentes Y bueno, pues iba borracho O iba alcoholizado Y es culposo Pago lo que determinaba la ley Por las personas que fallecían Y salían libres En este caso, aquí lo que estamos haciendo Es cambiar el carácter de la pena Por un lado Y por otro lado, aumentar también la pena De 6 a 20 años Entonces estamos hablando pues que Realmente queremos que se asuma una responsabilidad Muy de manera determinante Para evitar casos como Los que hubo, por ejemplo, en diciembre Cuando se advierto el carácter arrancar A esta iniciativa del diputado coautlense Cuyas repercusiones legales ya fueron analizadas Se podrá agregar que los prestadores de servicios Tengan algún grado de responsabilidad Por haber vendido al causante del accidente Las bebidas de forma indiscriminada Y permitido así que recibiera su vehículo La prevención es muy importante en estos temas Y es por eso que se busca reducir los índices de adicciones Y violencia de género Con la implementación de prácticas En instituciones educativas De todos los niveles académicos Mi compañero Martín González Nos tiene más información Se busca disminuir los índices de drogadicción Alcoholismo y violencia de género En jóvenes y adultos Por medio de pláticas en instituciones educativas Del municipio de Cuernavaca Lisette Santana Salgado Directora de Operaciones y Planeación De la Secretaría de Seguridad Ciudadana Mencionó que los programas se implementarán En las escuelas de nivel preescolar Al nivel superior Hasta el momento Solo 10 instituciones Han sido impartidas Sobre el tema de la violencia de género En las colonias de La Lagunilla La Antonio Barona Y Altavista Siendo las entidades Con mayor índice sobre el tema Mencionado lo anterior Señaló que las actividades Serán realizadas En coordinación De la Dirección General Del Centro Estatal De Prevención De Violencia Y Delincuencia Participación Ciudadana Además de la Secretaría De Seguridad Ciudadana Y el Instituto De la Mujer Estatal Y Local Para En Serio Noticias Martín González Y vámonos A temas empresariales Ya que Morelos Será sede Del Encuentro Nacional De Coparmex Vamos con mi compañera Dulce Maya Que nos tiene más información Al respecto El Estado de Morelos Será sede Del Encuentro Empresarial De la Confederación Patronal De la República Mexicana La Coparmex Que reunirá Más de 1.500 hombres Y mujeres de negocios De todo el país Y contará con la presencia De funcionarios A nivel federal El evento De carácter nacional Está programado Para los días 9, 10 y 11 De noviembre próximos Fue el dirigente nacional Del sindicato patronal Gustavo de Hoyos Walter Quien oficializó La decisión Y aseguró Que este encuentro Será una oportunidad Para poner los ojos Del país En lo bueno Que está sucediendo En Morelos Ciertamente Estoy muy contento De que Morelos Vaya a organizar Este encuentro empresarial Creo que es una Gran oportunidad Que tenemos En la Coparmex Y que tienen ustedes Aquí en Morelos Para reposicionar Lo mucho Que ya dio cuenta El secretario de Economía Hace un momento Lo mucho importante Que está ocurriendo En el Estado El dirigente Refirió Que en este encuentro Empresarial Se espera la presencia Del presidente De la República De integrantes Del gabinete Empresarios Provenientes De todo el país Y potenciales Inversionistas De todas las áreas Del desarrollo económico De Hoyos Walter Adelantó Que el encuentro empresarial Se reflexionará Sobre los impedimentos Del desarrollo económico Del país Entre los que se encuentra El cumplimiento Del Estado de Derecho Los índices De impunidad Y la corrupción Que aquejan A la nación Para En serio Noticias Dulce Maya Vamos a dar un giro A la información Y es que se confirmó El cierre del Parque De Diversiones Veraca El plano tendría que tomar Que cerrar Y hablar con las 20 personas Para finiquitar Las 20 personas Que trabajaban en Veraca De fijo Entre jardineros Algunas personas De mantenimiento Esas 20 personas Que trabajaban de fijo Pues se habló con ellos Para poder hacer El finiquito Legalmente ¿No? De conforme a la ley Pero insisto Ellos tienen el interés De poder Operar el parque A través de algún Tercero Con más Conocimiento del tema Y más especializado ¿No? Ellos requieren Una reinversión De 25 millones De pesos Nosotros les ofrecimos Financiamiento Y sigue abierto El financiamiento Pero buscaban Buscaban algún esquema Más de fondo perdido Que pudiera ser A través del INADEM Tendrían que meter La solicitud Vamos a una pausa Nocilantes adelantardes Que más adelante Tendremos la información Detallada Y actualizada Sobre el incendio En Tepoztlán Que afortunadamente Se espera Que en dos días Este totalmente Apagado Toda la información Regresando del corte Continuamos Regresamos Continuamos con la información Aquí en En Serio Noticias Desde Cuernavaca, Morelos Y para todo México A través de KW Televisión Contáctanos a través De nuestras redes sociales Arroba En Serio Noticias En Twitter En Facebook En Serio Noticias Y en nuestra página De internet www.enserio.com.mx Vamos a dar comienzo A la información Dando seguimiento Al incendio En Tepoztlán El gobernador Del estado Graco Ramírez Junto al titular De la Secretaría De Medio Ambiente Y Recursos Naturales Rafael Paquiano Realizó un sobrevuelo En la zona del incendio El secretario federal De Medio Ambiente Rafael Paquiano Precisó Que se están evaluando Permanentemente Los avances En el combate De este incendio Y detalló Que este está haciendo Un trabajo coordinado En el que se utilizan Cinco helicópteros Dos de la Ciudad de México Uno del Estado de México Uno más de Morelos Y otro más De la propia Semarnat También diversas dependencias Del gobierno del estado Se han mantenido atentas A los rubros Que podrían verse Afectados Con este siniestro La secretaria de Salud Patricia Mora Aseguró Que se asignaron Dos grupos De regularización De urgencias médicas Para la supervisión De desastres En el municipio De Tepoztlán Vamos con más información Con mi compañero Martín González Se asignaron Dos grupos Para la regularización De urgencias médicas Y para la prevención De desastres En el municipio De Tepoztlán Tras la problemática Que presenta Por el incendio Forestal descontrolado La directora De salud estatal Patricia Mora González Mencionó Que se han asignado Dos grupos Para atender Los problemas De salud Y desastres naturales Que se puedan presentar En el municipio Y esto Para mantener seguros A los habitantes Hasta este momento No tenemos el reporte Ni en el hospital Parres Que es el hospital De referencia Ni en el centro De salud De ahí De Sentinela De Tepoztlán Ni en los periféricos Que nos hubiera llegado Población que refiriera A alguna afectación Por el humo O alguna persona Que hubiera llegado Con alguna quemadura O alguna persona Que hubiera llegado Con alguna crisis nerviosa Que son las tres Posibles Como riesgos Que podríamos esperar Hasta el momento Protección civil De Tepoztlán No ha solicitado La ayuda De la dependencia Por lo que La Secretaría Estatal Se dará la tarea De capacitar A los habitantes Aledaños al incendio Sobre la inhalación Del humo Ya que esto Representa un riesgo De irritación ocular Y de represión De las vías respiratorias Las recomendaciones A la población Es que si detectan Que haya olor A humo Pues de preferencia Evitar salir Al medio Externo De su casa Y si tienen que hacerlo Pues pueden protegerse Con un pañuelo húmedo Como en el caso De la ceniza Del volcán Siempre un pañuelo húmedo Permite Que algunas De las partículas Volátiles No afecten A sus nariz Y en el caso De que lleguen A tener alguna Manifestación De irritación Tos Las personas Sobre todo Que sean las médicas O que tengan Algún otro problema De salud Pues que acudan Al centro de salud Oportunamente Para atender De manera adecuada Lo que pudieran presentar Hasta este momento No ha habido nada Ni quemados Ni intoxicados Por humo Ni personas Que tengan Alguna crisis nerviosa Para En serio noticias Martín González De igual manera Los servicios de salud Morelos Hacen un llamado A la población Para extremar Precauciones Principalmente En niños Adultos mayores Y personas Con padecimientos En pulmones y ojos Ya que cuando Se queman Materiales De origen Natural Como madera O resina De los árboles Se desprenden Partículas Diminutas De carbón Y otra sustancia Es capaz De llegar Al aparato Respiratorio Lo que agrava Las enfermedades Respiratorias Como el asma Es por eso Que se exhorta A la población A mantenerse Alejada del área Y asimismo A personas Que se ubican Cerca del perímetro Del humo Se les recomienda No realizar Actividades Al aire libre Usar cubrebocas O algún paño Húmedo Y beber abundantes líquidos Ante cualquier emergencia El Centro de Salud Sentinela De Tepoztlán Se mantiene alerta Las 24 horas Del día Al igual que El Centro Regularizador De Urgencias Médicas En su número 01800 849 4277 Es momento De una cápsula De salud Para ti Oiga Que tan importante Es cuidar Nuestra salud Es básico Y por ello Me da muchísimo gusto Saludar a mi amigo Juan Carlos Morales Como estás doctor Que tal Pues aquí Gracias por invitarme Al programa Una vez más Por favor Es un placer Para hablar De temas de salud Oye Es que de verdad La diabetes Está relacionada Con muchísimos términos Y bueno La insuficiencia renal No está nada Lejos De esta relación Bueno pues si Hoy vamos a hablar De pacientes Que han sido Diagnosticados O que sospechan Tener problemas Renales Generalmente Este tipo De pacientes Este Beto Tienen una relación Directa Con enfermedades Prolongadas O tratadas Por mucho tiempo De hipertensión Y diabetes No necesariamente Las dos Pueden ser Hipertensos Crónicos O diabéticos Crónicos Sin embargo Estos dos Padecimientos A veces Están en la misma Persona La persona Tiene la enfermedad Diabetes Y está también Diagnosticada Como hipertensa Hoy venimos A ofrecerles Un tratamiento Diferente Basado en Medicina natural Que me gustaría Empezar a subrayar Desde ahora mismo Que no se Contrapone No es que Vengamos a sustituir Su tratamiento Por este Sino que Pueden ser llevados Los dos tratamientos En un inicio De la mano Y ya una vez Que los tratamientos El que yo propongo Naturista 100% Empieza a dar Los resultados Eso nos permite Ir disminuyendo La dosis De carga medicamentosa Que tenga el paciente Y en algunos casos Podemos quitarla Por completo Oye doc Y esto lo podríamos También utilizar Para mejorar O para ir disminuyendo La hipertensión arterial Si va de la mano Esto va de la mano O sea Trabajan mejor Tus riñones Ya disminuye La hipertensión Mira En el tema De medicina natural Yo he tenido Que ser muy abierto Y yo ahora Quisiera invitar Al auditorio Que con esa misma Apertura Abordemos este tema Porque A mi me ha resultado Y a los pacientes Que yo trato Pueden constatar Que resulta Ser más abierto O sea No me puedo Encasillar A un solo concepto De medicina Por eso existimos La medicina natural Que en este país Se le llama alternativa No es así En otros países Pero bueno Entonces Estos tratamientos Tienen como fin Buscar Que el paciente Mejore en su salud Es un Objetivo Común De los varios Conceptos de medicina Entonces pues Tenemos medicina natural Tenemos medicina alópata Tenemos medicina homeópata Tenemos la medicina Tradicional china Que más conocido Como acupunturistas Entonces Todo te beneficia Si sabes ir Tomando lo que te hace falta Claro Oiga usted Hay que tener mucho cuidado Porque bueno Si usted empieza a tener Algunos síntomas Que son clásicos Para las personas Que sufren De la insuficiencia renal O de la hipertensión arterial Sobre todo La gente diabética Que como tú dices Está pegadito De la mano Si usted tiene sabor A metal Que es horrible Te paras Muy tempranito Y empiezas a sentir Ese sabor Tan incómodo O mal aliento Profundo Que pues es también De la misma manera Incómodo Náuseas Falta de apetito Imagínate Todo esto Pues hay que ir Combatiendo Pues si son síntomas Con los que quizás Alguien del auditorio Se va a ir identificando El problema renal Va avisando Con síntomas Solamente que estos síntomas A veces pasan Muy desapercibidos Entonces cuando alguien Empieza a tener agotamiento Físico o mental Que es uno de los síntomas Que puede tener esta faceta Pues a lo mejor Se toman unas vitaminas Este Dejan de consumir sal En fin Se vuelven a medio Sentir mejor Y siguen Entonces aquí Lo que queremos hacer Un llamado Es que las personas Que empiecen a tener síntomas Que pueden identificar Una deficiencia renal Pues que Vayan tomando cartas En el asunto La persona está enferma Hasta el día de hoy Por sus hábitos alimenticios Cuando usted Cuando ellos acercan conmigo Yo lo primero que les pido Es cambiar totalmente Sus hábitos alimenticios Les voy a decir Qué comer y cómo Para que entonces Empiece a haber Un regenerar De sus riñones Claro Oiga Siga nuestra plática Pero por favor Empieza a llamarnos Nuestro teléfono Está apareciendo Empieza a llamarnos Porque tenemos El tratamiento Directamente para usted En toda la República Mexicana Donde quiera Que usted se encuentre Allá le va a llegar El tratamiento Para que usted Se cure Sobre todo Si me das permiso Darle los síntomas Si usted tiene Vómito Piel Concomezón Acné En adultos Hinchazón Agotamiento físico Que ya lo dijiste Calambres Dolor de espalda Hipos frecuentes El hipo Que muchas veces No saben ni cómo llega En fin Llámenos Doctor Juan Carlos Morales Tiene la cura Usted Tiene el teléfono Llámenos doctor Hay ofertas Si vamos a estar Dando este tratamiento Al 50% Es decir Que de 6 mil pesos Que valdría Un mes de tratamiento Lo vamos a Dejar a mitad de precio A 3 mil pesos Y en pacientes Con deficiencia renal Quiero enfatizarlo Desde el primer mes De tratamiento Van a ver Una mejoría Que se va a notar En los valores clínicos De los estudios Que pedimos Que se hagan Y también se va a notar En los síntomas Para revertir Una deficiencia renal Yo hablo De mínimo Dos meses A veces Hasta tres meses Pero Pues a los pacientes Que tienen deficiencia Ya les dijeron Que no hay remedio De tal forma Que si se acercan Con nosotros Van a tener Un camino diferente Que sí Puede darle resultado Que sí Le va a dar resultado Una mejor calidad De vida Llámenos Llámenos En este momento Llámenos Pues usted No se va a repetir En lugar de pagar Seis mil pesos Va a pagar Seis mil pesos Y le va a llegar El tratamiento Hasta su lugar Hasta Chiapas Hasta Yucatán O Baja California Guadalajara O Tampico Donde quiera Que nos llame Allá le va a llegar Doctor Y el tratamiento Si me lo Platicas así Rápidamente Me voy a auxiliar De algunas Este Plantas medicinales Aquí hablamos De volaria Usamos pingüica Pelo de elote Cola de caballo Jamaica Palo azul Hierba del sapo Sello de oro Palo de tres costillas Flor de guacima Sauco Shakua Todas estas plantas Las vamos a utilizar Para regenerar Este El problema renal Les pido que Se hagan ese estudio Y luego vamos monitoreando Como va cambiando El pH Y conforme van cambiando Sus hábitos alimenticios Se toman la herbolaria Que les doy Este Vamos regulando La alcalinización El paciente Empieza a ver Como su urea Su creatinina Van bajando Esos no son Los únicos valores Pero bueno Son los más sobresalientes Que hay que mejorar Y Sus síntomas ¿Verdad? El paciente empieza Empieza a tener energía Empieza a tener lucidez Ya no hay urgencia urinaria En fin Muy bien doctor Doctor te agradezco muchísimo Gracias por esta plática Llámenos ya Llámenos ya Ahorita Y usted Se va a aliviar La diabetes La hipertensión arterial La insuficiencia renal Todo tiene cura Con Juan Carlos Morales Esto es todo por mi parte Pero no deje de enterarse De más noticias Con nuestros compañeros En nuestros diferentes Espacios informativos De lunes a viernes De 7 a 9 de la mañana Y de 19 a 20 horas Por la 90.3 FM Y más adelante Con mi compañera Brenda Ludwig A través de este mismo canal A las 11 de la noche Les deseo un excelente Fin de semana Mi nombre es Adriana Rivera Y nos vemos la próxima En serio Info